Nudo vuelta de escota. Formaremos un seno en el extremo de uno de los cabos. Pasaremos el chicote del otro cabo por el interior del seno. Rodeándolo por detrás y cruzándolo por la gaza que él mismo ha formado. Para darle mayor seguridad, o cuando los dos cabos tienen grosores muy diferentes, haremos la vuelta de escota doble. Formaremos un seno en el extremo del cabo más grueso. Pasaremos el chicote del otro cabo por el interior del seno. Y lo rodearemos por detrás, cruzándolo por debajo de su propio firme. Ahora, siguiendo la misma dirección, daremos una vuelta más y lo cruzaremos por debajo de su propio firme. La vuelta de escota se utiliza para unir dos cabos con la misma mena o similares, y que siempre estén trabajando con algo de tensión. Nudo de ocho corredizo. Introducimos el chicote a través del mosquetón. Y cruzándonos por encima del firme, daremos dos vueltas alrededor de él. Introduciendo el chicote entre las dos vueltas y paralelo al firme. Este nudo forma una gaza corrediza que se ajustará firmemente a grilletes, mosquetones o anillas. Nudo de vuelta de pescador. Daremos una vuelta alrededor. Y nos cruzaremos por encima del firme. Tomaremos el chicote y lo introduciremos bajo la vuelta. Siguiendo en la misma dirección, haremos un cote sobre el firme. Este nudo es parecido a la vuelta de razón, pero algo más seguro. Nudo de cirujano. Tomando los dos chicotes, haremos un medio nudo. Con una segunda vuelta alrededor del firme. Ahora, como si de un nudo de rizo se tratase, haremos otro medio nudo con los dos chicotes. Teniendo en cuenta que cada chicote ha de salir paralelo a su firme. Al tensarlo, nos quedará un nudo muy seguro. Y también bueno para cabos resbaladizos. Nudo piña de la guía. Para realizar este nudo, doblaremos el final del cabo en paralelo. Y comenzaremos a dar vueltas alrededor de él, apretándolas y ajustándolas hasta que el final del chicote nos quede por el interior de la gaza. Ahora, tiraremos de la gaza para apretar la primera vuelta y tirando del firme, atraparemos el chicote dentro de la gaza. Es un nudo que nos sirve para lastrar el chicote de un cabo para poder lanzarlo y usarlo de guía. También como nudo de tope. Nudo gaza de pescador. Para realizar la gaza de pescador, haremos un nudo simple en el firme del cabo. Pasaremos el chicote por el interior del nudo. Y cruzaremos por encima del firme para atravesar con el chicote el nudo. Ahora, tirando del firme y de la gaza, ajustaremos el nudo. La gaza de pescador es un nudo adecuado para realizar una gaza con cualquier tipo de cabo. La gaza de pescador. Gracias.